Hola y bienvenido a mi canal Perú. El actor César Ritter se sometió a un examen toxicológico luego de que el congresista de fuerza popular Héctor Becerril lo retara a través de su Twitter. Quédate en este video que te contaré todos los detalles. En la orina, digamos, no se va a demostrar los metabolitos de la cocaína, por ejemplo, porque se metaboliza rápido. Yo a él le retardo a hacernos un examen de cuello, de cabello. ¿Cómo empezó este conflicto? Todo empezó luego del anuncio del presidente de la República, Martín Vizcarra, de presentar un proyecto de ley que adelante las elecciones generales al 2020. Frente a lo escuchado en el mensaje de la Nación, Ritter publicó lo siguiente en la mencionada red social. Viva el Perú, ahora sí, que empiece la derratización. Lo escrito fue compartido por muchos usuarios y Héctor Becerril pidió que el actor se someta a un examen toxicológico. Ritter aceptó, pero siguió insistiendo en que Héctor renuncie a su inmunidad parlamentaria. El legislador de Fuerza Popular le dijo que no ponga pretextos al momento de pasar el examen toxicológico. Tras haber pactado el reto a través de Twitter, César Ritter publicó los resultados de su prueba médica a la que se sometió y pidió a Héctor Becerril que cumpla con lo planteado. Sé que no habrá respuesta, ni que cumplirá. Sé que no tiene palabra y que inventará cualquier excusa a la altura de su moral. Yo sí cumplí con mi palabra. Usted, Héctor Becerril, no representa a nadie en la mayeque. Usted representa al peor congreso de la historia del Perú. Se lee en la mencionada red social. Le reto que vaya para un examen capilar, no un examen de orina, que simplemente pues es algo que en dos o tres días ya se metabolizó. No, no, si él no tiene nada que esconder, yo les espero mañana en un laboratorio que hoy día en las redes lo voy a poner. Si él no tiene nada que ocultar, si él no es un consumidor, entonces tendrá que ir. Si no va, ya la población sacará su cuenta, que no se quiera pasar de vivo. Si te gustó este video dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.